El marido amor, el osalito bandés y el amoreo, pero el marido de Teresa y yo. El marido amor, el osalito bandés y el amoreo, pero el marido de Teresa y yo. El marido amor, el osalito bandés y el amoreo, pero el marido de Teresa y yo. El marido amor, el osalito bandés y el amoreo, pero el marido de Teresa y yo. El marido amor, el osalito bandés y el amoreo.